Señores, el nuevo dueño de esta cadena es el dueño de La Razón, para que ustedes hagan un poco una película. El dueño de La Razón no es fascista. No, La Razón no es un periódico fascista. No, no, es un periódico absolutamente democrático, como todos sabemos. Es que no tiene usted ni idea de lo que es el fascismo. Claro, no, después de haber trabajado en Arriba, me entiendo que para usted el diario de La Razón es un diario muy democrático. No tiene usted, está usted muy mal informado de casi todo. El diario de La Razón, todo el país sabe que es un diario fascista. No es fascista. En fin, los medios de comunicación no mienten. Y como te dije el otro día, sois responsables directos de que la gente se esté tragando toda la mierda, toda la manipulación y todas las mentiras que vertís desde este medio de comunicación y desde todos los demás. Porque insisto, los dueños son los mismos. Como decía Malcom X, si no estamos alerta ante los medios de comunicación, nos harán odiar al oprimido y amar al opresor. Y es lo que estos medios están consiguiendo. Gracias por ver el video.